Y hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues para esta ocasión amigos amigas sólo les traigo una noticia en específico no es el montón de noticias sino sólo es una noticia en específico y se preguntarán cuál noticia es pero ustedes la vieron por el título verdad es la de el tráiler se aproxima así es amigos amigas el segundo tráiler de goxila versus cong se aproxima y está a nada de salir está digamos a horas digo yo porque estaba viendo muchos comentarios que decían que podría salir el día de hoy sábado o a lo más tardar el día de mañana domingo y se preguntarán ustedes amigos amigas qué o sea qué fuentes hay o algo así verdad pero es que no no es de fuentes amigos y amigas sino porque ya quedan menos de dos meses para que se estrene la película de goxila por cong así es amigos y amigas ya queda menos de dos meses ya es muy poco sinceramente pues no más falta esperar verdad de un par de días más y pues ya estaremos viendo esta gloriosa película en el cine verdad algunos en el cine algunos por sus escasos recursos pirateada pero bueno yo no critico nadie pues si no se puede ir al cine pues hay que verla pirateada o algo así verdad porque no estoy inculcando la piratería estoy diciendo si no tienen las posibilidades de apoyar la película en el cine de ir al cine de poder comprar entradas y poder algo de refrigerios la puedes ver pirateada verdad pero en dado caso de que no tengas las posibilidades pero si tú tienes las posibilidades de poder ir a ver esta película al cine te invito a que vayas al cine amigos y amigos y amigas porque se preguntaron ustedes porque yendo al cine amigos y amigas la película puede recaudar un poco más de dinero para que si ustedes quieren continuar con el monster verse vayan a ver la película cine ya que pues viendo la película al cine ya recauda un poco más de dinero aunque se les haga aunque se les haga muy poco digamos yo voy al cine pero que o sea no puedo hacer el cambio en tres cuatro entradas pero imagínate si cien mil personas piensan así o sea yendo al cine uno tras otro se va juntando verdad y pues los invito a que vayamos a ver esta hermosa película que es doxila por con ya que pues yo creo que va a estar muy épica por los adelantos y todo lo que hemos tenido verdad amigos amigas los invito los inculco a que si tienen las posibilidades de poder ir al cine a ver esta gloriosa película de que vaya no desaprovechen porque es sinceramente estar en el cine es una experiencia inolvidable peor es cuando estás viendo algo que te gusta es muy inolvidable yo cuando fui a ver goxila versus con sinceramente la primera vez me sentía en las nubes viendo la película ya que pues si se trajo varias batallas épicas entre goxila y con y varios escenarios épicos y bueno yo estuve muy feliz ese día verdad que les puedo decir ustedes también como ya les dije vayan al cine a apoyar la película si tienen los recursos si no tienen los recursos si no pueden ir al cine no los estoy obligando los pueden ver pelateada o por algún otro miedo o algún otro medio verdad pero bueno y pues bueno amigos amigas pues el trailer de goxila por cong se ha de estrenar en un par de horas así es así es he visto muchas páginas confiables que de que dm monsters y otras páginas que dicen que se va a estrenar próximamente o sea que ya está y es más hasta la página oficial de goxila por cong subió un adelanto del día de la marmota si no estoy mal y subió subió a goxila rugiendo su modo rosado diciendo algo algo está por calentarse o algo se va a calentar algo así pero no recuerdo no recuerdo muy bien y pues bueno amigos y amigas hasta que hemos llegado al final del vídeo recuerda que si te gustó me puedes regalar tu magnífico me gusta y si eres nuevo nueva tu hermosa suscripción y activar la campanita notificaciones para ser el primero ver cada uno de mis vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo así que adiós y